Yo propongo mejores oportunidades para los jóvenes Yo propongo leyes que mejoren la salud Yo propongo leyes que mejoren el sistema de justicia Yo propongo leyes que fomenten la innovación tecnológica Si tienes entre 18 y 25, puedes participar en el Congreso Juvenil Busca las bases en www.congresoqroo.gob.mx Décimo Cuarta Legislatura del Estado de Quintana Roo ¿Y tú, qué propones?